El secretario de la Cooperativa Turística Mar Caribe, José Gómez Burgos, arremetió contra la Marina quienes se han negado a poner la barrera antizargazo, argumentando que esta acción no se puede hacer porque no resistiría el mal tiempo. Aseguró que este destino está padeciendo su incompetencia. Gómez Burgos aseguró que están haciéndose tontos y afectando a la ciudad, pues de la temporada de arribo de sargazo quedan solo dos meses. Aseguró que para evitar esta situación, la Marina debe hacer una mayor inversión y adquirir una barrera antizargazo de mayor calidad y que resista vientos y marejadas de más de 30 a 35 kilómetros por hora. Que no va a aguantar, o sea, hasta que mejore el tiempo. Pero, mira, somos ciudadanos normales, nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Mira, desde enero está la arribazona de sargazo, ya se fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, cinco meses. Para julio o agosto ya no tendremos ese sargazo. Nos resta, junio, julio. Yo, la verdad, no sé qué trato hayan hecho o qué tanto dinero ellos se lleven por eso, pero están lastimando a la ciudad y se están haciendo todos. Por otra parte, recordó que el arribo de sargazo no solo está manchando la imagen de este destino y afectando las actividades maríticas, acuáticas, turísticas, sino que también está dañando e incluso hundiendo embarcaciones. Estos temporales vienen con demasiado sargazo y nos han lastimado varias embarcaciones. Del mes para anterior, casi cada semana, hemos tenido lastimadas cuando menos una o dos embarcaciones. ¿Cómo las lastimadas? ¿Se dañan las...? Sí, se lastiman los motores y se nos hunden, porque el sargazo viene con una ola boba. ¿Cuántas se han hundido? Pues exactamente, no podía decirte ahorita, porque no todas se hunden al mismo tiempo. Sí, parcialmente sí. Sí, sí se han hundido, ¿no? Digamos, en los días del año, ¿cuántas se han hundido? Aproximado, ¿no? ¿En este año? Ajá, o en este mes, digamos. Hay varias embarcaciones, tenemos una que ya se hundió como cinco veces. Hay que tener una idea. ¿Por el sargazo? Por el sargazo y depende también de los lugares en donde se amarran. Como tú puedes ver, el personal tiene la costumbre de formar una pared con el sargazo. Entonces, eso dificulta el trabajo de la ola. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.